Salve Hispania, tus hijos te saludan con mucho fervor, Augusto fundador, Julio César, las tribus, unión César, Augusto, la paz nos enseñó. Salve Hispania, jardín de las esperides, manzana de orón que Hércules buscó, Augusto patrón, Hispania bastión, somos unión, somos legión. La orden de César resiste en los tiempos y con su grandeza reverdecerá el laurel. Hijos de tenus, repletos de amor por su madre, luchan con el corazón. Ejército hispano se vuelve a formar siempre al combate contra la iniquidad. Vencer en la guerra, más primero el perdón. César nos enseñó, hispano no mata, hispano. Salve Hispania, tus hijos te saludan con mucho gusto. Mucho fervor, Augusto fundador, Julio César, las tribus, unión César, Augusto, la paz nos enseñó. Hijos de venus, repletos de amor por su madre, luchan con el corazón. Ejército hispano se vuelve a formar siempre al combate contra la iniquidad. Justo padrón, Hispania bastión, somos unión, somos legión. Vencer en la guerra, más primero el perdón. César nos enseñó, hispano no mata, hispano.